¿Qué tal amigos? Continuamos con las ecuaciones diferenciales de Couchéuler Los problemas de Dennis Hesil, novena edición, tenemos el ejercicio 14 Vamos a seguir trabajando de la misma manera, seguimos con ecuaciones homogéneas En donde lo único que hay que hacer es sustituir los valores de YB' Y' y Y Que ya los conocemos, vamos a sustituirlos en la ecuación diferencial Para de ahí obtener sus raíces Vamos a tener en esta ocasión nuevamente que las raíces son menores que 0 Por lo que son raíces complejas, raíces imaginarias Y vamos a estar viendo cuál es el resultado, vamos a llegar a él al final Y vamos a ver cómo vamos a estar trabajando Bien, ya una vez que sustituimos todos los valores de Y, Y' y YB' Lo único que queda es, por álgebra, llegar a la solución Pero realmente está muy sencillo Es pura álgebra Y, bueno, aquí tenemos la primera suma de exponentes Aquí hay un exponente 1 que se va a asomar con el menos 1 Y se va a ir, entonces nada más nos va a quedar lambda Y un lambda abajo Más 41x a la lambda igual a 0 Vamos a desarrollar esta parte que nos dice Este de aquí, vamos a multiplicar el de acá Y nos queda entonces que el cuadrado se va a ir con el cuadrado de acá Y nos va a quedar x a la lambda, lambda cuadrada Porque también multiplica lambda por lambda Y de esta manera Y de este lado, perdón, también tenemos un x cuadrada Y se va a ir con este menos 2 Nos va a quedar x a la lambda por lambda Menos 7x a la lambda por lambda Más 41x a la lambda igual a 0 Bien, ahí ya terminamos nuestra ecuación Podemos reducirla un poco por términos semejantes Tenemos que este de acá con este de acá son términos semejantes Y, bueno, vamos a proceder Y los términos que son semejantes pues se van a sumar O en este caso se van a restar Tenemos que es menos 1 menos 7 Pues nos dan menos 8 X a la lambda, lambda Más 41x a la lambda igual a 0 Ya llegamos al paso final Que es poder factorizar x a la lambda Que sea un factor común de cada uno de los términos Entonces vamos a factorizar la x a la lambda Que es factor común de lambda cuadrada Menos 8 lambda más 41 igual a 0 Bien, ya llegamos a esta parte En donde sabemos que esta parte de la ecuación Es la que es igual a 0 Y quizá la lambda no puede ser igual a 0 Entonces esta parte es de la que nos interesa Obtener las raíces Para así poder obtener nuestra solución particular del problema Sabemos que no se puede reducir No se puede factorizar Entonces lo que vamos a hacer es aplicar chicharronera La regla general Y nos dice que es menos b Pero bueno, se va a convertir en un más Porque es menos b Recordando que esto es a, b y c Nos dice menos b Que es menos 8 O sea, menos b Más menos la raíz cuadrada de b cuadrada Que es 8 por 8 al cuadrado que es 64 Menos 4 por ac En este caso a es 1 y c es 41 1 por 41 nos da 41 Sobre 2a Y a es 1 entonces es sobre 2 Vamos a encontrarnos con 8 Más menos la raíz de 64 Menos 164 Sobre 2 Aquí vamos a hacer la operación que está dentro de la raíz Y nos queda que es raíz de menos 100 Sobre 2 Bien Vamos a aplicar el truco Por así decirlo Que aplicamos siempre que tenemos una raíz Con Una raíz negativa Para Vamos a factorizarla Para poder trabajar con raíces reales Que nosotros conozcamos su valor Y esto lo vamos a lograr Factorizando Pues es una raíz de 100 Real Por una i Ahí ya nos alcanza a ver bien Pero i está definida como la raíz de menos 1 Entonces estoy factorizando Estoy multiplicando raíz de menos 1 Por raíz de 100 Que es exactamente lo mismo que raíz de menos 100 Entonces ahora sí Conocemos la raíz de 100 Que es igual a 10 Entonces nos queda 8 más menos 10 Por i Sobre 2 Bien Bien y este Está dividida en dos partes Esta es la parte real Y nos queda 8 sobre 2 Que es igual a 4 Ese 4 lo vamos a poner En este X a la lambda Va a tomar este valor Va a ser X a la lambda Pero obtuvimos este valor de lambda Que fue La parte real De nuestra solución Que es 8 entre 2 Que es igual a 4 Bien Entonces esa es la primera parte Y la segunda parte Nos dice Que tenemos 10 sobre 2 La segunda parte Es la parte imaginaria 10 sobre 2 Que es igual a 5 Pero como es una parte imaginaria Tenemos que trabajarla Pues con la definición De los números complejos Que nos dice Que es La primera constante Por el coseno Del logaritmo De x A la 5 Que recordemos Que también es lo mismo Que coseno Por 5 Logaritmo de x Por ley de los cosen De los logaritmos Perdón Más C2 La segunda constante Seno Del logaritmo De x A la 5 Lo mismo También podemos bajar El 5 Aquí Como coeficiente Del logaritmo Por ley de los logaritmos Y bien Entonces aquí Ya llegamos A nuestro resultado Ese es algo Algo sencillo Nada más recordar Creo que hasta ahorita No nos había sucedido esto De que hubiera una parte real Y una parte imaginaria Normalmente nada más Nos quedaba la parte imaginaria Pero aquí vemos Que cuando tenemos Una parte real También hay que incluirla Como parte de la solución Que es la que aparece Aquí arriba Bien Entonces aquí llegamos A nuestro resultado Esta es la solución Particular del problema Esta es Esta es Y Y entonces Ya terminamos Esta es la solución Muchas gracias La solución